Audiovedabase.com presenta Shrimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 8, Texto 41 Atá vishvesa vishwadmán, vishwamorteswatkesumé, Esneha pasam imam shindí, dhidhampandusubrishnesom Traducción y significado por su divina gracia a Sebaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada Oh Señor del Universo, Alma del Universo, Oh Personalidad de la Forma del Universo, Por favor, corta pues, el lazo del afecto que siento por mis parientes, los Pandavas y los Vrechnis. Significado Al devoto puro del Señor, le avergüenza pedirle a éste cualquier cosa que vaya en beneficio propio, pero a veces las personas casadas se ven obligadas a pedirle favores al Señor, estando atadas por el lazo del afecto familiar. Srimati Kuntidevi estaba consciente de ese hecho, y en consecuencia le oró al Señor pidiéndole que cortara el nexo afectivo que había entre ella y sus propios parientes, los Pandavas y los Vrechnis. Los Pandavas son sus propios hijos, y los Vrechnis son los miembros de su familia paterna. Krishna estaba igualmente relacionado con ambas familias. Las dos familias requerían de la ayuda del Señor, porque ambas estaban integradas por devotos que dependían del Señor. Srimati Kuntidevi deseaba que Sri Krishna permaneciera con los hijos de ella, los Pandavas, pero de él hacerlo, la familia paterna de ella quedaría privada del beneficio. Todas esas parcialidades perturbaban la mente de Kunti, y por consiguiente ella deseaba cortar el nexo afectivo. Un devoto puro corta los limitados nexos del afecto que siente por su familia, y amplía sus actividades de servicio devocional para beneficio de todas las almas olvidadas. El ejemplo típico de esto lo constituye el grupo de los seis Goswamis, quienes siguieron la senda del Señor Chaitanya. Todos ellos pertenecían a las familias más iluminadas, cultas y ricas de las castas superiores. Más, por el bien de la población en general, ellos abandonaron sus comodidades hogareñas y se volvieron mendicantes. Cortar todo afecto familiar significa ensanchar el campo de las actividades. A nadie se le puede dar el título de brámana, rey, líder público o devoto del Señor, si no hace eso. La personalidad de Dios en el papel de un rey ideal enseñó esto con el ejemplo. Sri Ramachandra cortó el nexo de afecto que lo unía a su querida esposa para manifestar las cualidades de un rey ideal. Personalidades como un brámana, un devoto, un rey o un líder público deben tener una mente muy amplia en el desempeño de sus deberes respectivos. Srimati Kuntidevi estaba consciente de este hecho y por ser débil, oró pidiendo liberarse de ese cautiverio que es el afecto familiar. Al Señor se le llama aquí el Señor del Universo o el Señor de la Mente Universal, indicando así su todopoderosa capacidad de cortar el apretado nudo del afecto familiar. Por consiguiente, a veces se experimenta que el Señor, movido por la atracción especial que siente por un devoto débil, rompe el afecto familiar mediante la fuerza de las circunstancias que su todopoderosa energía organiza. Con eso hace que el devoto dependa por completo de él y despeja así la senda para que dicho devoto regrese a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!